Ok, otro temita por supuesto Vamos a otro temita por supuesto Para toda la gente hermosa por supuesto que te pasan super chevere Ahora con sus amigos de Vidor Javier Elzó de Teclado por supuesto con mucho cariño Saludos para Villahermosa Tabasco Para Jalpa de Méndez por supuesto Saludos para Mike Tropical Por supuesto con mucho cariño Para El Guaje, como no, también por supuesto Para Nato Díaz, enhorabuena Saludos para todos los de YouTube, enhorabuena por supuesto Ese más o menos Y ahora compadre y sube el saborcito Y ahora las muchachas usan un lunar En la pierna, un lunar en la pierna Un lunar en la pierna Y ahora en la pierna, un lunar ¡Súbete! ¡Góza la Uber, enhorabuena! ¡Góza la Uber, enhorabuena! Un lunar en la pierna, un lunar en la pierna ¡Góza la Uber, enhorabuena! Y ahora las chamacas usan un lunar en la pierna Un lunar en la pierna, un lunar en la pierna ¡Góza la Uber, enhorabuena! Un lunar en la pierna, un lunar en la pierna ¡Góza la Uber, enhorabuena! Un lunar en la pierna, un lunar en la pierna Y otra vez. Y ahora las mujeres usan un lunar en la pierna, un lunar en la pierna, un lunar en la pierna. Y ahora las mujeres usan un lunar en la pierna, un lunar en la pierna, un lunar en la pierna. Con la falda arriba, con detente a la vida, con la falda arriba, con detente a la vida. Un lunar, un lunar en la pierna, un lunar, un lunar en la pierna, un lunar. Y eso es. Un lunar, un lunar en la pierna, un lunar en la pierna, un lunar en la pierna, un lunar. Ahora. Conocimos. 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 Conocimos.